hoy les traigo un hoy les traigo un excelente hoy les traigo un hoy les traigo una contienda mi gente ya pues hoy les traigo una pelea entre rafael díaz y los apologetas del garrote a mí no me gusta esto a nadie me gusta pero no entretiene lamentada vacuna del coronavirus ustedes creen que yo me voy a poner eso ni de loco si usted se la quiere poner allá usted yo no me pongo eso jamás aceptaría eso hay algo detrás de eso y sabemos que bill gates el hombre más rico del mundo rico en dinero porque el hombre es pobrecito el hombre es un pobrecito pero en dinero veo que es el hombre más rico del mundo sabemos que está detrás de todo esto lo sabemos es una realidad vienen cosas terribles dos obispos actualmente el papa francisco y el pape mérito benedicto 16 todas estas afirmaciones y estos vídeos de conspiración que rafael díaz está haciendo vienen después que sale una noticia que el vaticano bendecía las vacunas creo que de ahí está lo inconforme de rafael díaz a tanto en católicos como evangélicos en un problema yo le he dicho a la gente lo que yo te puedo demostrar bíblicamente que la vacuna no es la marca de la bestia ahora nadie te puede obligar a ti a ponerte la vacuna es más si tú sientes que esa vacuna puede causar una reacción que puedes hasta perder tu vida y nadie te puede obligar a esto y yo entiendo que parece la plataforma final parece 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 pero sabemos que a través de la historia se ha salido de muchas pandemias con vacunas ahora rafael díaz está libre expresar lo que él quiere a mí lo que me preocupa en esto que para esta gente rafael díaz era un ícono un semi dios de la apologética pero como dijo estas palabras que parece que contradicen a papá pancho ahí es donde está el problema te das cuenta lo que tienen en la mente te das cuenta el que cree alcance la salvación lo que convierte el corazón de la persona es la poderosa palabra de dios la santísima virgen maría es intercesora y su trabajo es llevarnos a su hijo jesucristo diciéndonos penitencia ayuno oración conviértanse en castellano ya dios está harto ya dios está harto de tantas cosas pero nada de conversión jesucristo fue claro conviértanse y crean en el evangelio yo a mí me causa no sé qué porque ya no sé ya no sé qué hacer en serio hay gente que hay gente que tristemente humanamente ya no tienen remedio solo un milagro de dios los va a cambiar el camino de la fe se volvió uno mismo para cerca de 8 millones de peregrinos que este 12 de diciembre llegaron hasta la basílica de guadalupe en la ciudad de méxico jose martín caminó durante cuatro días desde el estado de puebla para festejar a la llamada morenita del tepeyac en su día agradecimiento por un año más de vida son cinco años viniendo ya está prueba clarísima pillada estas cosas a rafael día como que le hacen que la sangre le hierva ya lo ha expresado varias veces él entiende que maría es intercesora no que mamita se le tiene que adorar entonces 12 de diciembre en méxico méxico lindo cuando se hace la festividad a la virgen de guadalupe se le apareció a juan diego en la montaña del tepeyac donde también estaban las apariciones de la toma si bueno muchos todavía giovane en honor a la toma entonces ese sincretismo ha logrado esto y él yo yo quiero entender que el crédito pero a muchos católicos se tapa la mirada porque entiende también que es un buen negocio pero él sí como que no tiene pepitas en la lengua para decir estas cosas hay un cantito por ahí muy conocido de las de del 12 de diciembre verdad de este cantante secular como se llama marco antonio solís creo que creo que ese canto es el un canto por ahí que dice virgen morena reina de la esperanza pero fíjense ese canto tiene una herejía pero grandísima y el 12 de diciembre ahí están todos los católicos cantándolo hay una parte de ese canto que dice y si ustedes han escuchado ese canto sabrán que no estoy mintiendo y sólo basta que vayas a youtube o en google y le pongas el nombre de ese canto no sé ni cómo se llama y lo escuches para que te des cuenta que no estoy mintiendo con esto que te voy a decir hay una partecita en ese canto que dice virgencita adorada como que virgencita adorada pues que la adoración es sólo a dios donde donde la biblia donde el catecismo católico dice que la adoración es a maría si el catecismo de la iglesia católica numeral 2132 en adelante dice que la adoración es sólo a dios nuestra santa iglesia católica enseña que la adoración es sólo a dios pero ahí están los católicos virgencita adorada como que adorada qué vergüenza y el sacerdote permitiendo eso ah pero es que como te va a dar rating porque ahí tienes a la basura de canal de televisa de univisión qué triste qué triste cómo 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 estamos da tristeza bueno yo no sé si es esta canción o otra canción pero me jarte la canción como 5 veces la escucho y la partecita que dice rafael díaz no la encuentro no mi gente no la encuentro la escucha o le escucha o la volví la escuché y lo escuché de nuevo no 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 escucha la parte esa no sé pues díganme ustedes si es esta canción o otra canción porque porque de verdad que que no entiendo no entiendo no entiendo tengo miedo ya vimos bastante rafael día tenemos que ver la otra parte hay algo aquí las mascarillas y cuidarse cada quien ya es aquí adulto ya cada quien aquí sabe cómo cuidar yo en mi trabajo tengo que ponerme hasta dos mascarillas obligatorias y bueno le doy gracias a dios que hasta aquí dios me ha guardado de esa enfermedad y le pido a dios que por el bien de mis hijas de mi esposa que está embarazada que me siga guardando cada día yo puesto de mi parte lo más que yo puedo porque lastimosamente he perdido amigos compañeros de trabajo que hace un año estaban estaban compartiendo conmigo en el desayuno es más había uno que medio de la pandemia me traía y a mí el corazón se me parte ver como mis amigos han caído en medio de este de esta pandemia una la última que murió una amiga mía trabajaba conmigo conversaba siempre conmigo y en medio de esta pandemia he perdido a gente que trabajaron conmigo por más de 20 años entonces yo decidí cuidarme lo más que yo pueda por cuidar a mi familia pero aquí cada quien es adulto y ya sabe lo que lo que tiene que hacer y tenemos el problema de los vídeos de conspiración estos mismos canales que envenenan a la gente con vídeos de conspiración son los que dicen que adolfo hitler no está muerto que michael jackson no está muerto ellos siempre tienen algo en contra que los marcianos nos visitan que donald tron ganó las elecciones y se la robaron que la vacuna es un tiene género de feto que siempre por aquí que por allá que el kobe y no existe que todo eso es mentira que los muertos son los marcianos se lo están llevando esta gente siempre que entonces tú comienzas a ver todos esos vídeos que mil que es la bestia tú comenzar a ver todo eso y tu cerebro como que como que como que tú no sabes que te ponen mal mi gente bueno vamos a ver las pruebas no nos ríamos antes de tiempos están censurando pues no es por nada pero el que me ha censurado ha sido él y miren algo muy curioso que lleva ya como un mes en sus vídeos diciendo este vídeo lo van a censurar y son el nivel que el siguiente dice este lo van a censurar y ninguno lo censura pero si logra que aumenten sus vistas es un libro pero se va a terminar quedando sin canal como continuó con estos temas eso no te lo digo seguro 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 porque adoración y liberación le está pasando eso entonces sí sí o sea el canal de rafael día si sigue con estos temas tiene los días contados en cosas y no podemos permitir eso no a esa mentada mascarilla esos tiempos se acabaron hoy a cualquiera se aprenden unos versículos de la biblia apologista católico apologista católico es una tristeza la tristeza pero bueno betty la fea es la líder de esta pandilla del garrote como es posible que rafael día de esta información que betty es la jefa de el escuadrón del garrote digo de los apologista del garrote esa yo no me la sabía y créanmelo sigue igual de fea y más arruendera que nunca es más arruendera que cuando hacía telenovelas y ahora es líder de la pandilla del garrote y esta mujer pues se la pasó ahí hablando tres horas cuarenta y un minutos me pregunto tendrá marido esta mujer tendrá marido esta mujer porque todos son varones excepto ella tendrá marido el marido la deja hacer estas cosas a esta señora o estará como la bruja del 71 señorita lo dudo tendrá marido tendrá hijos se ve mal que te la pases ahí con puros varones en redes sociales y así empiezan después lo que pasa es que rafael día se está acostumbrado a hacer un hombre muy grosero él les habla muy feo los protestantes bastante mal a los cristianos a diferencia de satanás es que también creemos pero obedecemos a dios hacemos lo que él manda y que manda a hacer obras vamos a las obras vamos a las obras ciertamente a veces a la doctrina protestante no es la de dios ahí está la diferencia entre los protestantes y el demonio mejor dicho no hay diferencias perdón los mismos católicos les habla muy mal y él está acostumbrado a decir cuánta barbaridad cuánta grosería se le venga la cabeza y que el católico agache la cabeza los que lo siguen porque yo nunca lo he seguido verdad y este y pues que se queden callados no ahora cuando dijo cuando dijo el que use la mascarilla no es católico el que quien usa la mascarilla no es cristiano es un católico yo a mí me dolió y me dolió les voy a decir porque por dos razones una porque el santo padre francisco usa la mascarilla porque los sacerdotes de aquí de donde yo vivo nos exigen la mascarilla porque yo como enfermera nos exigen la mascarilla entonces yo por eso salí y salió rodri y salió mónico y salió rabasco a decir que le pasa a este hombre le está diciendo católico y yo y que no es cristiano al mismo su santidad el papa francisco este es un trío y estos son posiblemente los más peligrosos la candela la cosa rafael díaz le llamó católicos a los que usan mascarilla el escuadrón del garrote se unieron y le respondieron a rafael díaz rafael díaz los menosprecha porque dice que ni los conoce no le importa pero 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 de un problema que dice que es de vistas de mascarillas no vamos a ir a temas personales para que ustedes vean cuando me dicen albert usted la pata siempre preguntando que a donde están los apoloeta a donde están los youtubers rafael díaz cuando saca los temas entonces le caen los apoloeta el garrote porque es prohibido que un católico salga con algo diferente y en lo personal no tiene acuerdo ni con rafael díaz ni con los apoloeta el garrote pero lo que viene es un bendito relajo tus garroteros si te llevas aguántate ustedes se llevaron ahora se aguantan porque tengo que responder a estos ataques sospechoso no les parece porque para muchos rafael díaz no se puede defender pero atáquenlo atáquenlo y si me defiendo mira nada más que predicador el predicador el gran predicador que dicen así no es yo también tengo derecho a defenderme de estos ataques y por eso lo hago en mis plataformas por eso lo estoy haciendo en mis plataformas porque ustedes si me ven yo a ustedes no los veo pero ustedes si me ven se imaginan lo traumante lo veo que se hace sentir eso entonces yo no sé el gran rabasco que pasó pues mira te voy a citar algunas de las rimas de tu canción de tus canciones porque si te escucho si te escucho rabasquito en serio me gusta esta frase que si cambié de religión que si cambié de idea que si cambié de opinión tantas veces que marea y no es mi culpa si sus cocos pocos se plantean si sus bocas se abren antes de que sus dos ojos vean wow rabasquito estás tremendo y dice otra frase otra rima si he cambiado tanto a nadie a nadie debo explicación una vez más si he cambiado tanto a nadie debo explicación y no la pienso dar ni siquiera en esta canción y yo en esta predica otra frase tengo los dientes tan afilados que parto hasta el cuchillo si los perros ladran sancho porque damos brillo si los perros ladran y esta me gusta quiero hacerla la frase del canal de mi canal de youtube hermanos y hermanas esta quiero que sea mi frase la frase de este canal la frase tuya rabasquito en serio no me caes mal en serio te metiste con gente pues la gente equivocada y pues ahora te han lavado el cerebro pero fíjense esta rima la crítica la guardo fresca en la nevera para abrirla alguna vez y reírme de esos cualquiera voy a mandar a hacer una camisa con esa frase me gusta la crítica la guardo fresca en la nevera para abrirla alguna vez y reírme de esos cualquiera eso es lo que son estas personas no es cualquiera si los quiero ver miren al buen entendedor pocas palabras al buen entendedor pocas pero rafael día está hablando de rat de rima si no entiendo y quien es rabascao bueno ahí vi tres y habían tres estaba betty será el del medio vamos a buscar en google que es rabascao no rabasco a ver ya dice rabasco quien es quien catholic hit hot 2018 miren saben cuántas veces yo he sido atacado por los católicos por cantar reggae si porque he tenido que explicarle a un montón de gente voy a decir la palabra ignorante que no entienden que yo no canto rap que yo no canto hit hot y ahora me encuentro con un católico que canta rap y súper más callejero que el mío esto esto está más underground esto está más calle que mi música mi música es como más sensible y ya yo estoy dejando de cantar reggae porque ya me tienen que no canto rap que no canto reggaetón que canto reggae como se lo explico pero esto está más underground que lo mío no y tiene flow de la calle tiene flow manito dios santo yo esto me lo estoy desayunando hoy que los católicos le metían al rap que bárbaro y yo que me he llevado un pocotón de piedra sin saber que este muchacho existía verdad porque eres bueno para el rap pero pues fracasaste fracasaste y ahora sabemos que eres mazón es una tristeza yo me di cuenta que tú tenías problemas psicológicos y no hace falta ser psicólogo para darse cuenta cuando fuiste a brasil y hiciste un pancho ahí grande en tus redes sociales quieres que grabe un vídeo solo de eso no me prestaría esas cosas solamente para que lo tengas en mente cuando fuiste a brasil quieres que te recuerde públicamente allí me avisas si quieres que lo haga públicamente no 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 rafael día te estás pasando ya ya te estás yendo a temas personales párale bájale 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 déjame al muchacho me le acabas de decir al muchacho que es un rapero fracasado eso me lo dicen siempre a mí eso me lo dicen en los comentarios siempre eso duele rafael día a mí me lo dicen y me duele es aquí un ex seminarista imagínense y aquí dice chillón este fue el que el que le pidió perdón a melara verdad como le decía yo te perdono el ex seminarista chillón por eso hay que orar mucho por nuestros seminaristas porque cuando no terminan pues se vuelven se vuelven bien bien terribles bien terribles los ex seminaristas y por cierto el policía espiritual también es ex seminarista verdad y aquí dice pues ex seminarista chillón y aparte homosexual imagínate y me enseñaron una foto de esta persona y pues ahí dice una frase que lo que se nota pues no se pregunta verdad solo espero y no sea practicante porque si no primera de corintios 6 9 entonces cuidado con estos tres y hay más verdad si se juntaron se juntaron todos estos pelagatos todos estos apologistas entre comillas ahora andan diciendo que yo no estoy formado imagínate a dónde han llegado eso así me hizo reír eso así me hizo reír que yo no sé de teología que yo no sé de nada que yo no estoy formado a eso han llegado estas calumnias y difamaciones imagínense lo bueno es que no le tengo que comprobar nada a esta gente Dios es el que sabe todo y con eso me basta entonces estas tres personas pues son los líderes de esta pandilla del garrote imagínense qué trío Betty la fea un rapero fracasado mazón y un ex seminarista chillón homosexual ya esto está muy fuerte mi gente demasiado fuerte está esto mi gente cómo pasamos de video de conspiración de la marca de la bestia de que no se tiene que adorar a mamita a ataques personales cómo te atreves Rafael Díaz voy a decir que Rodrigo Calvo es seminarista se dedica eso 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 que Rodrigo Calvo es un pan de Dios enfermo loco si te quieres ver conmigo la otra vez pero te voy a hacer respetar a ver loco sucio cochino desgraciado malparido infeliz la otra vez sucio así no se trata a una mujer puerco puerco vaquero holgato ay mi madre Rodrigo no te conocía esa parte oh bueno estaba defendiendo a Betty ya ahora entendimos que Betty es la jefa del escuadrón del garrote ella la que maneja los hilos no ya me han dicho que era al revés que era eran ustedes que la manejaban ella no pero es al revés qué problema ustedes saben qué pasó aquí yo les voy a decir a ustedes para terminar este video yo sé que lo he hecho perder casi 20 minutos viendo esto el escuadrón del garrote anda haciendo trizas contra todos los evangélicos que pueden y contra católicos que no estén en su línea pero se encontraron con el papá de los católicos garroteros sí porque porque Rafael Díaz es más garrotero que ustedes antes es más gracias a Rafael Díaz yo tengo cámara tengo equipo de grabación tengo todo porque Rafael Díaz se burló de mí públicamente de mi cámara porque yo tenía un celular muy barato porque yo tengo voy para hijos que mantener tengo bastantes niñas que mantener y no le invertí a esto pero Rafael Díaz se burló hizo de la suya contra mí en un video en vivo después borró el video yo lo ataque y muchos hermanos me ayudaron a comprar todo mi equipo de grabación que hoy en día tengo gracias a los hermanos que apoyan este canal que Dios bendiga a los que apoyaron aquellos días pero ustedes se metieron con el papá del garrote y han sentido en carne propia no y y tiene un equipo de investigación así que yo les recomiendo el escuadrón del garrote que se mantenga bajito con Rafa si porque Rafa le va a dar más duro él lo dijo que él ni ve su video pero sabe la vida personal de ustedes hay gato encerrado así que para los cristianos evangélicos que dicen que a veces yo me la paso peleando con otros cristianos y que los cristianos estamos divididos es un relajo esa gente se da plomo y eso es público eso está el acceso de todos en YouTube se imagina las guerras que deben haber internas ay mi madre wow y eso que un par de cosas que yo no quiero montar y otras cosas que me llegaron que yo dije no de mi parte esto ha sido todo y para mí todo esto es un bendito relajo